Aquí continuamos y lo importante que es analizar los discursos, desmenuzar, por decir de alguna forma, el lenguaje, descularlo, si me permiten el término, sobre todo cuando esos mensajes están cargados de tanta hostilidad, cargadas de una connotación tan serril, tan hostil, y máxime cuando se trata de jefes de Estado, de figuras políticas. Estamos aquí con la psicóloga Viviana Roldán, con quien vamos a dialogar justamente de los discursos de odio. ¿Cómo estás Viviana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber venido y qué tema tan contundente. La cuestión del discurso, la cuestión del lenguaje, que partimos del axioma que en el lenguaje nada es inocente en absoluto y los discursos de odio tienen repercusiones y quedan muy hondas. Así es. Como vos decís, nada es inocente, ni las palabras, ni los silencios, ni los gestos. Sigmund Freud decía que las palabras son en salmos y que tienen el poder de sanar o el poder de enfermar. Concretamente, a lo que vos planteás, los discursos de odio, podemos, digamos, definirlos, de alguna manera, como narrativas sociales, como significantes presentes en lo cotidiano a través de los medios de comunicación, de las redes, de la web, con una característica que siempre buscan, persiguen, hostigar, discriminar y fundamentalmente construyen una otredad que está cualificada como negativa. Porque podríamos pensar que, bueno, que alguien diferente podría enriquecernos, podría mostrarnos cosas que desde nuestra posición no vemos, pero sin embargo, los discursos de odio al diferente le adcriben cualidades negativas. Entonces, el diferente, ese otro, mi semejante, es peligroso, es vago, es planero, es ladrón, es peligroso, y así se van construyendo sobre una base de pensar la raza, el género, discriminaciones por edad, una otredad negativa. Ahí vamos. Y vamos a enfocarnos ahora en cuando esa otredad negativa es construida directamente desde un discurso de odio muy acérrimo, con construcciones también metafóricas y algunas de una manera más cabal, más directa, construida por un jefe de Estado como en nuestro caso es el discurso que construye Javier Milei. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, a ver, todo discurso de odio es nocivo, es peligroso, va escalando, persigue en la base y en el fondo siempre, por supuesto, que el discurso de odio es un discurso político y persigue construir poder de determinada manera. Ahora, el discurso de odio cuando es proferido o los significantes de odio discriminadores que deshumanizan cuando es proferido por una figura importante como un jefe de Estado es no me atrevería a decir doblemente peligroso porque realmente no, es al infinito, ¿no? Así como pensamos que, a ver, el INADI, por ejemplo, hablaba de discursos de odio y establecía diferentes, como una pirámide del discurso de odio, conformado por estereotipos que eran descalificados, palabras discriminadoras, violencia y agresión verbal, invisibilización, hasta llegar al genocidio, lo que provoca, lo que va provocando el discurso de Milley es construir un otro que es básicamente peligroso y a exterminar. Las metáforas que él usa para utilizar la palabra que vos dijiste, pero mientras vos hablabas yo pensaba poco metafórico, es el presidente Milley, ¿no? Él utiliza la motosierra, la motosierra, la figura de la motosierra, los degenerados fiscales para aquellos que votaron el pequeño aumento para los jubilados, el topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Digo, a ver, todo esto era anunciado por él claramente. La pregunta es por qué estos discursos se replican y se repiten y logran en la comunidad un lazo identificatorio por qué es tomado y crea consenso social porque para que un discurso de odio pueda tener efecto y no sean palabras que profiere tal o cual y nada más que eso, necesita de legitimidad social y política y hoy el discurso del odio del presidente está legitimado social y políticamente. Ahí vamos. inclusive si analizamos, si vamos tomando, vos aportaste la imagen de la motosierra, la figura de la motosierra, si vemos tal vez algo más explícito, más contundente y más hostil, la figura de los viejos meados aludiendo a las personas de la tercera edad, menoscabándolos. Ahí también se construye un otro negativo y cómo repercute eso directamente en el accionar de la sociedad. Fijate esto que vos decís, los viejos meados, lo que decía Mondino, si tomamos esta franja etaria, o los jubilados, lo que decía Diana Mondino, bueno, si salen muy caros y bueno, todos vamos a morir y bueno, es obvio que un jubilado va a morir más rápido. Algo más deshumanizado que eso, proferido en los medios de comunicación y sin ponerse colorados, digamos, ha tenido o es producto de una sedimentación de discursos, de significantes, de palabras que lleva un tiempo construir. ¿Por qué no nos asombramos por eso? ¿Por qué no nos horrorizamos ante esa figura? ¿Por qué? ¿Qué es lo que una parte de la sociedad no se pregunta? ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué no salimos a romper todo? Porque desde hace muchísimo tiempo se viene construyendo este otro que de alguna manera me quita algo. Me quita algo. Entonces, los jubilados, los más vulnerables, los niños, los que requieren la atención de la salud del Estado, las mujeres, las disidencias, los grupos más vulnerables, justamente... La educación pública, por supuesto. La educación... También sé que hay alguien que está quitando algo. Nos quita algo. Nos quita algo. Entonces, empiezo a verlo como mi enemigo, con la mía. Se mantiene ese jubilado, ese centro de salud, esos vagos, entre comillas, con la mía. Entonces, por supuesto que hay también otro suelo fértil para esto que son las crisis económicas, ¿no? También. Entonces, en épocas de crisis económicas, esto prende como mucho más fuerte. Permea más fácilmente, podríamos decir. Permea mucho más fácilmente. Claro, el otro, que es vago, me está quitando algo. Es el subtexto que es lo que subyace y lo que permea también directamente en el inconsciente. El otro, que es vago, a mí me está quitando algo. Y por eso se utilizan estos epítetos. Si el discurso de odio se propaga, y esta es la última pregunta que te hago, Viviana, si el discurso de odio se propaga y alcanza nuevos niveles que seguramente habrá nuevos aditamentos metafóricos y nuevos conceptos y nuevos speech en todo lo que quede de gobierno que son unos cuatro años largos, ¿hacia dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde se puede calar? Bueno, a ver, es difícil de prever pero seguramente y sin ningún lugar a dudas la peligrosidad y que esto escale es tanático. Digámoslo, el final es tanático. Así como yo te decía que bueno, que el INADI, que uno de los primeros lugares que casualmente cerró mi ley establecía también y nos brindaba una cantidad de herramientas teóricas, metodológicas para entender justamente diferentes procesos sociales o discursos como los discursos de odio, como las prácticas sociales discriminatorias y hablaba, ¿no? Bueno, en la punta de esta pirámide está un genocidio, directamente exterminar al otro, hacerlo desaparecer. Esperemos que la escalada de violencia no se frene y, a ver, hay algunos elementos esperanzadores de que al discurso de odio o a esto que discrimina y segrega se le puede hacer frente de manera más creativa y más pacífica y amorosa, ¿no? Por ejemplo, la marcha y la concentración del Orgullo del Día del Orgullo que ocurrió el domingo, no, perdón, el sábado pasado en Buenos Aires fue multitudinaria, no hubo protocolo que la pudiera parar y se me vienen algunas escenas, por ejemplo, del cronista de medios afines a este gobierno que sin embargo sabiendo y bueno y aún confrontándolos no fueron agredidos, no fueron agredidos, yo creo que responder con agresión es eso lo que lleva a la espiral de violencia y que de alguna manera incitan estos discursos de odio. Y puede ser contraproducente, claro que sí. Muchas gracias por haber venido, Viviana. No, gracias por invitarme. En breve volvemos con mucho más acá en Somo Seco.